Música Odín Buenas chaval Hola familia Aprovecho que estoy acabando la excursión Para hacer un ratillo Hasta que llegue el coche Estoy subiendo vuestras preguntas O sea que Arrancad Y responderé todas las posibles Hola familia Puede ser que haya cortes 90 años Porque en medio de la montaña La cobertura es un poco Y más aquí Un poco mala Vale Ya me podéis ir dejando las preguntas Dejadme las preguntas Más que enviarme su situd Para salir en el vídeo Como he poca cobertura No creo que saliera bien la cosa Dejadme las preguntas que queráis Intentamos resolver las toras que pueda Me alegro que ahora ya va a haber buena cobertura Porque estoy como en la última parte de la montaña Sí Fresquito Fresquito Tengo las manos Heladas Cuando tengo un poco de freno Me puedo correr Y me voy bien Iván Es bueno hacer deporte Todos los días Sin descansar Descansa Descansa A un paseito 3-4 horas A una intensidad baja Y me he puesto a correr un rato Para entrar en frío Pero O sea, calor Pero no de alta intensidad ¿Vale? Es malo El aceite de girasol Ponía por ahí Alto oleico ¿Qué opinión de aceite? Alto oleico Girasol No me apasiona Odín Vamos, va Está muy atento de algo Está muy atento de algo Por algo Algo ha visto Esto Vamos Vamos con esto, eh Mira que está mirando Este perro Vamos, va A ver El aceite de girasol Alto oleico Es como El aceite de girasol premium No me apasiona Tiene gran cantidad Omega 6 A diferencia de otros aceites Como el aceite de oliva Virgen extra O el aceite de oliva Que tiene menos Y su composición Aparte de la vitamina E Que lo podríamos dar Con otro alimento Pero es lo que puede Destacarse de aceite de girasol Que es alto en vitamina E Un antioxidante interesante No me apasiona Como aceite Además Es un aceite Vegetal Que se transatura Se oxida Muy rápido Con lo cual Ni para cocinar Que es un falso mito Que tenemos siempre Cocina un aceite de girasol Pues no Mucho mejor el de coco Virgen O si no de aceite de oliva Aceite de oliva, eh No virgen extra Aceite de oliva Que es menos ácido Que el aceite de oliva virgen Este aguanta mejor La temperatura Así es el aceite de oliva virgen El aceite de oliva virgen Esta no sería adecuado Para freír Ni para cocinar Odín Y con lo cual No sería un aceite Que a mí me gustara Prefiero aceite de oliva virgen Extra Es un aceite mucho mejor Muchas mejores propiedades Menos omega 6 Más omega 9 Y para mí Mucho mejor Mucho mejor Me voy a agujar a Odín ya Porque ya estamos llegando De la carretera Odín, vina 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 Está viendo algo por ahí Que lo tiene intrigado Mira Qué nivel de atención Algo ha visto por ahí Vina, vina, vina Vale Pues voy a seguir leyendo La teína La guadalina Y la cafeína Actúan sobre los mismos receptores Normalmente Actúan sobre los Adreno Adreno corticoides No No, no, no Hormonas adrenales Pero no más o menos Exactamente la vía Y sí Actúan similares O sea Actúan Activando el sistema nervioso central Y activando los receptores Vale Noriepeinefrénico No, joder Nada Hoy no me salen las palabras Complicados No lo puedo decir Entonces Sí que actúan por las mismas vías Similares En algunos casos Ya que hay algunos Estimulantes Como la guana Que tiene una activación Un poco más lenta Pero más sostenida en el tiempo La teína igual La cafeína empieza a actuar A partir de la media hora Son diferentes tipos De estimulante Pero actúan sobre las vías similares Vale Pan de esa relación Con jamón ibérico Lo he sabido yo Un montón de veces Si te sirve Cardio a la mañana Tomando aceite de coco O mejor en ayunas Pues si es de alta intensidad Aceite de coco La grasa no te va a aportar Nada de energía Aunque sean MCT Es mejor Opta por hidrato de carbono Y proteínas Si vas a hacer de alta intensidad Y si vas a hacer una baja intensidad Pues hazlo En ayunas Pero no exijas Mucho nivel Ni mucho rendimiento Ni mucha intensidad Porque Entonces vamos a tirar De otras fuentes energéticas Entonces el hilo en ayunas Ya no será buena idea Vale No El aceite de oliva virgen Esta no es malo No es malo Pero si lo vas a freír Conforme el aceite de oliva virgen Es un pelín menos ácido Aguanta también mejor las temperaturas Y si no te gastas el dinero En un aceite de oliva virgen Este te lo gastas En un aceite de oliva virgen Vale Por tema de ahorro Porque en propiedades Para freírlo Es lo mismo A menos que te guste el sabor De aceite de oliva virgen extra Que entonces sí que hay ¿Qué diferencia hay entre La madrina normal Y la deliberación sostenida? Vale Aunque tiene la misma base Jodid Aunque tiene la misma base La deliberación sostenida No tiene un pico A partir de la media hora Hora Y lo tiene una activación Un poco antes Vale Con eso a que me refiero Que si tú tomas Una deliberación sostenida No te va a dar el pico antes La diferencia de la medatonina normal Y te va a dar el pico Más plongado Y más tarde Que la normal ¿Vale? Odín Odín Este lo voy a coger ya Porque se me escapa Vina Ven Ven Muy bien Que me viene y se va ¿Sabes el tío? Venga va Vale Frutos secos Recomendados para Shibo Hostia No No es que haya un fruto seco Recomendado para Shibo Es que no se recomiendan Los frutos secos para Shibo No No se recomiendan Y toma claras de huevo ¿Puedo? Claras de huevo Sí que puedes Si te sientan bien Hay Shibo En los cuales no te sienta bien Pero claras de huevo Y huevo Se puede en Shibo Correcto Diabetes tipo 1 Que tomar cuando hay hipoglucemia Ahí amigo Lo más importante Es tener glucosa rápida Sea caramelo Sea golosina Sea azúcar Un sobrito de azúcar Pero es importantísimo Para evitar la hipoglucemia Cuando te notes Con los síntomas Tipo, glucemia Sudores Mareos Ahí tienes que Y si no quieres pico de glucemia Claro es que si es una hipoglucemia Necesitas un pico glucemico después Para que no sea peor esa hipoglucemia Si es una leve síntoma de hipoglucemia Que tienes ahí un poquito La señal de que te va a dar la hipoglucemia Entonces es otra cosa Entonces ahí tendrás que aportar Un hidrato de carbono absorción media Lo que viene a ser por ejemplo Un pan de espelta Que no te da ese pico tan bestia ¿Vale? Un pan de espelta Te digo cualquier cereal Integral Por ejemplo unas tortillas de arroz integral ¿Vale? Que pueden ir bien El déficit de fósforo Fósforo es antagonista a otros minerales Con lo cual puede ser que el otro mineral Antagonista Lo tengas alto O puede ser porque a lo mejor Tu alimentación no tiene fósforo suficiente Quiero comentarte más después Hacer un ayuno nocturno de 12 horas Y directamente entreno suave Hidrato de carbono y proteína Sin duda Las grasas te pueden sentar mejor mal Te están en el estómago vacío Pero Ostras O bueno O en harina Unos frutos secos sin harina Una pancake por ejemplo Así ligerita Con un poco de claras de huevo Proteína en suero Con un poco de harina de avena Incluso harina de almendra Y un poquito ¿Sabes? Por subir las cabrillas Yo creo que es interesante Pero sobre todo algo bebido Que tengo en En tortita Que es fácil de digerir Vale, justamente esto ya lo he contestado por el chat No lo había visto aquí Vale, limpiar el riñón y el hígado Gracias Limpiar de qué Tóxicos Como metales pesados Hormonal Exceso de estrógenos En qué exactamente Claro, es muy diferente una cosa que otra Tomar lecharros todos los días es malo por el arsénico No considero Si es de buena calidad La cosa es ¿Es problema el arsénico o es problema el azúcar que lleva hidrolizado? Azúcar intrínseco que lleva cada 100 mililitros de arroz Yo prefiero otras opciones como la de avena sin hidrolizar Almendras De soja si te gusta Pero es que de arroz Estás metiendo unas calorías que a menos que seas deportista y las quemes Lo veo Una salvajada en calorías de azúcar Sobre todo en azúcar No en calorías en por sí Si no en azúcar Yo siempre he hecho la plancha de aceite virgen extra ¿Se lo ha contestado ya? Vale ¿Recomiendas alguna barrita proteica sin gluten? Sé que las Rau de Naturly Por ejemplo Están muy bien Porque simplemente llevan el dátil Llevan los frutos secos y tal Claro, no es muy alta proteicamente que hablemos Con lo cual proteica sin gluten Creo Creo No lo sé seguro Porque ya digo, no suelo abusar de barritas Mira, me he traído una barrita ahora y me ha comido Te diría que el 60% de Wader Creo que es sin gluten Creo Al menos no lleva trigo ni lleva cereales Estoy seguro Pero que no tenga contaminación cruzada de gluten Eso no te lo sé decir No te lo sé decir, la verdad Sí, sí, en Multivega Stack me gusta bastante Porque por 21-22 euros Tienes 120 pastillas Y cada pastilla es una dosis Es bastante cómodo de tomar Aunque ya te digo, si buscas uno más económico El Vegan Complex De Soria Natural Es muy buena opción Muy buena opción ¿Jogres vegetales que recomiendas? Yo tomo los naturales de almendras de vegetal Vegetal diría que están muy bien Creo que los he citado un postazo de tiempo Pues sin ir muy lejos Te diría Que El de Alpro, por ejemplo, de Coco no está mal El de Soja tampoco Tipo Esquiel tampoco está mal El Gourmand de Coco tampoco está mal Hay alguno de Coco que también está muy bien Pero ahora no caigo Pero vamos, que hay bastantes Muy correctos Bastantes Opinión de L-Carnitina Voy a ser muy hater Primero todo no se debe ingerir con un pico en su urina Segundo, tenemos unos depósitos de glutamina Hay de glutamina De carnitina L-Carnitina Sobre todo de carnitina L-Carnitina es la forma en la que la tomamos Ya muy elevados en nuestro cuerpo Y se ha demostrado que por tomar más No vamos a absorber más Es como decir Tengo los niveles llenos de glucosa Y voy a tomar más glucosa para rendir más No, no, si ya los tienes a tope No vas a notar diferencia Eso pasa con la carnitina Con lo cual es un suplemento Sin evidencia científica a día de hoy En persona sana Con lo cual Save the money, ¿no? ¿Puedo dar un suplemento de ácido cólico? Calzador Malestar Tomacal y búmitos ¿Ácido cólico? ¿O ácido fólico? Ácido fólico no tendría por qué Ácido cólico no lo conozco, la verdad Supongo que es un fallo de ortografía De corrector Pero teóricamente no ¿Qué análisis de microbiota Recomiendas para empezar a trabajar contigo? Tengo interés de ver Que hay por ahí ¿Depende? ¿Depende de la patología? Si es un SIBO Normalmente pido un test de heces Si es una persona normal Sin patología Normalmente suelo pedirle Una analítica Con hemograma Colesterol Vitamina D Pero colesterol desglosado Vitamina D Tiroides Y ya depende de la patología Me tiro para un lado Me tiro para otro Pido unas cosas o pido otras ¿Qué alimento me recomiendas Para comer habitualmente Que haga crecer masa muscular? Crecer masa muscular No va a crecer ningún alimento Va a crecer el estímulo Que tú le des Al músculo ¿Vale? Entrenando Sin entrenar No hay ningún alimento Que obedezca eso Incluso estudios Que se han enseñado Tomando testosterona Testosterona artificial Si eso aumenta masa muscular Pero con Con sustancias ilegales ¿No? No comiendo solo Entonces ¿Qué es importante Para la masa muscular? Las grasas Y la proteína Principalmente A eso que me refiero Unos buenos frutos secos Un buen aporte de proteína Eso va a asegurar Fomento en masa muscular ¿Vale? Pero sobre todo Estimula la masa muscular ¿Qué leche vegetal Sería mejor para la colitis Ulcerosa En vez del arroz Almendra por ejemplo Soja No le veo problema No le veo problema A ver la soja Si es verdad Tira un poco más De omega 6 Que la colitis Se ha de Corregir Pero bueno Si no La avena Disfruten Sin neutralizar Sería mejor una buena opción Contestado Leche de saches No sé qué es No sé qué es ¿Cómo va a hacer Para amedrentar El efecto nocivo Del alcohol Que comer Primero todo no tomarlo Y luego suplementar Con vitaminas B Y hidratarte mucho Pero cuando Bebemos alcohol Disminuye la cantidad De vitaminas B En nuestro organismo Vale Voy a quitar la soja Por SIBO Pero ¿Te has tratado Gómez Calide? ¿Te has tratado del SIBO? Porque si te quitan Una alimentación Pero no te tratas Explícamelo Pues para el alcohol Eso Sobre todo hidratación Que el alcohol Provoca deshidratación Recordarlo Y luego Acordaos De Añadir vitaminas B Que cuando el alcohol Se pierden Me deja un poco loco Eso de Me quitan la soja Porque tengo SIBO Pero ¿Cuánto llevas tratando SIBO? Porque más de 8 meses No tendrás que estar Sintratando SIBO Un 8 meses Yo soluciono En los casos más complejos Recomendaciones Hipotiroidismo subclínico Mirar a retirar la lactosa Mirar a retirar el trigo Sobre todo el gluten Y Mira de retirar Los pocígenos Soja Algunas legumbres Etcétera ¿Se puede? Difícil Se puede, sí Pero muy difícil Muy difícil Pero sí que se puede Tanto Es complicado Alguna vez que lo he tenido He tenido que hacerlo Y es complicado Pero se puede Pero es que el SIBO Es tan desconocido Que Que hay muy poco profesional Tratándolo bien Es la desgracia ¿No? Muy poco profesional Tratándolo bien Entonces Es un rollo Es un rollo Preguntar, preguntar Soja no No, se quitan los legumbres En el SIBO No, no ¿Creatina es un retinente De líquido? Eso es un mito La creatina retiene líquido Intracelularmente ¿A qué me refiero? Que dentro de tu célula Retiene líquido Para producir más ATP ¿No? Y que se fosforile Fosforile Es ATP Que haga moneda energética Que dé más energía Entonces Mi recomendación Que si no la tomas Por la protección de líquidos La tomes Sin duda Sin duda Y El Gómez Caride El agua de coco O leche de coco Muy buena opción Para SIBO Muy buena opción El coco también Funciona como antibiótico antibiótico natural Tips para keto Por mi cuenta Ostras ¿Por qué haces keto? Primera Dependiendo de cómo Hagas el keto Y por qué hagas el keto Te diré Si tiramos por un lado O tiramos por otro Aporta grasas de calidad Seguramente un buen aporte proteico Sin pasarte Evita las grasas Sátulas En muy alto contenido Las grasas trans evitalas Los azúcares también evitalos Que hay muchos alimentos Cárnicos y grasos Que llevan altas cantidades de azúcar Y Complicado Pero bueno Posible ¿Hacido al hipólicos Suba esto directamente no? No Sí que es verdad Que los metales pesados Que los metales pesados Pueden estar bajando Tu testosterona Y alquilarlos Que suba tu testosterona Pero indirectamente Pero es Unas dosis tan pequeñas Que no le darían importancia Porque Lo suben muy poquito No hay evidencia No hay evidencia Tienes un vídeo Justamente hecho Para esto En mi canal En el cual Pues Tietal tan grasas Va muy bien Grasas de buena calidad Sobre todo omega 3 Y baja en omega 6 Intentar aportar omega 9 Intentar Evitar los azúcares simples Inositol Berberina Agnos gastos Funcionan muy bien también Sobre todo inositol Puede la luta mina mujer Hacerle sentir cansada Justo al tomarla Incluso náuseas Si es neutra No tiene Porque si va con algún Edulcorante Que pueda sentar mal O dar asco Sí que puede Dar sensación Pero si es neutra No tendría por qué A menos que tu tenga Una acidez estomacal Blutal Y el que Contrar estemos Su acidez Nos provoque ese problema Pero no tendría por qué Vale Pues mira Estoy llegando al coche Ya de la excursión Os subiré la excursión Ahora en un rato En los vídeos Vale Estás con dieta pautada Pero cuánto llevas Gómez Caride Porque Llevas mucho Ah vale Llevo desde el 20 de noviembre Vale 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 Normalmente eso es una parte De dieta Baja en food maps O sin food maps Luego un tratamiento Con antibiótico Y luego una reintroducción Con alimentos Da déficit de vitamina D Tomo sol ¿Por qué puede ser? Bueno Porque estamos tomando Muy poco sol O porque a mejor Los rayos del sol No estamos en los grados Y la latitud correcta Para absorberlos Principalmente esos dos problemas Y que lo tomemos 15 minutos el sol No nos va a asegurar Un buen deporte de vitamina D Y es un suplemento Que tomo durante todo el año Y en verano me gusta Ponerme a tomar el sol Mucho Pero aún así Sé que la tengo baja Vale Pues familia Coigo por aquí Y si todo va bien Iré haciendo directos Y si no Lo que haré es Hacer uno cada Un día de semana En plan Cada domingo Directo O cada viernes Directo ¿Vale? O sea que Ya os lo pondré Por mi perfil Mirad el vídeo Que voy a hacer hoy Está chulo La alberina Y nos vemos pronto Curcuminos Sayonara ¿Vale?